Bienvenidos al sistema informativo del gobierno, en una declaración a los medios de comunicación, el presidente de la república, Juan Manuel Santos, destacó el buen desempeño de los distintos indicadores de la economía y dijo que tras un 2016 de ajuste, el país está encaminado en la dirección correcta. Las noticias económicas son positivas y creo que es algo que debemos celebrar, porque la economía ya pasó ese punto de inflexión, ya los ajustes los hicimos y ya hacia adelante como lo señalan todos los analistas, como lo señalan todas las organizaciones multilaterales, la tendencia es positiva. Por otra parte, destacó los resultados alcanzados por su gobierno en materia de restitución de tierras y reparación a las víctimas del conflicto armado y precisó que en cinco años van 670 mil reparaciones y más de cuatro billones de pesos invertidos. Finalmente, el presidente Santos firmó el decreto ley que crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que velará por el desmantelamiento de estructuras de crimen organizado. Y durante el foro del Centro Internacional de Toledo sobre los Acuerdos de La Habana y el modelo de justicia y paz realizado en el Museo Nacional en Bogotá, el presidente Santos planteó concretar un gran pacto sobre la implementación de los acuerdos de paz. Comenzamos ahora una negociación difícil con el ELN. Yo aprovecho esta gran oportunidad para reiterar un ofrecimiento. Cuando estuve con el expresidente Uribe, con el Santo Padre en diciembre, discutimos sobre posibles acuerdos que podamos hacer con la oposición, con el Centro Democrático. Yo le reiteré y lo reitero una vez más, doctor Carlos Holmes, nuestra total disposición a que hagamos unos acuerdos sobre la implementación de los acuerdos. Para conocer más detalles sobre estas y otras noticias del Gobierno Nacional, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.presidencia.gov.co y los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.